El secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, consideró que el incremento histórico que ha alcanzado el dólar en los últimos días presionará la inflación y afectará la economía de Michoacán en todo el país. En entrevista, el funcionario estatal recordó que debido a que México compra más del 50% en combustible que utiliza y lo hace en dólares, eso presionará los precios en todo el país. Cabe hacer mención que de acuerdo a lo reportado el miércoles pasado, el precio del dólar estuvo por encima de los 20 pesos y en las últimas horas ha descendido a 19.57. En ese sentido, el titular de la SEDECO criticó que durante años en México no se invirtió en refinación y ahora las consecuencias es que se tiene que comprar combustible en dólares caros, lo que consideró contradictorio en un país productor porque no ha logrado desarrollar su sector energético en base a su capacidad de producción, ya que dijo México vende importantes cantidades de petróleo crudo que no refina y lo que se gana en vender petróleo crudo se pierde en comprar refinados caros en dólares. Para respuesta, Lilia Martínez.